Música Bien, continuamos, estamos con ustedes y aún continuamos acompañados de Franklin Canelón quien es estilista profesional y por supuesto aquí nos llegan algunas preguntas estamos hablando de moda, de tendencias y para ser un juez diferente y por acá nos escriben Franklin, por favor las coordenadas donde ubicamos al entrevistado y también nos dicen las californianas ya pasaron de moda Ok, bueno estamos ubicados en la calle 2, urbanización Valarida, centro comercial Madeira, segundo nivel los números de contacto 044-508-2323-0251-251-8184 Bueno, las californianas, excelente, las californianas están muy de moda eso es todo, todo el mundo Pero han durado, ¿no? Bastante, porque tú sabes que es un sistema de color muy cómodo es un sistema de color que no te causa esclavitud no tienes que estar aplicando raíz Porque son las puntas, ¿no? Y por eso trabajas, puede ser medios y puntas si no te gustó aplicas un color y vuelves a tu color natural pero si te gustó lo sigues y lo vas cortando poco a poco, lo vas retirando por eso es que ha durado mucho siguen de moda, están mandando a nivel mundial las californianas como tal pero en tendencias, que es lo que vamos ya para el 2016 se están combinando, estamos combinando lo que es californianas con reflejos sí, californianas con insertos de color o sea, ya no va a ser la californiana únicamente en la punta sino que hacemos un trabajo de color, de iluminación completo con reflejos muy claros y o muy del color de la californiana o contrastante con la californiana por ejemplo, puede ser reflejos rojos con californianas rubias pero los reflejos son muy finos reflejos finos o insertos de color un poquito más gruesos que son más distantes esa es la evolución de la californiana para el 2016 sin embargo, pues está muy de moda y eso seguirá estando de moda se mantiene todavía se va a mantener por lo que te expliqué es muy cómodo perfecto, por acá también nos dicen buenas tardes, ¿de qué color le queda bien a una persona bastante morena? me pinto de rojo y a la semana ya se me ven las canas preguntan de nuevo este tema, ¿no? el tema de las canas, bueno te explico lo que sucede con los tonos vuelvo y repito los cabellos muy canosos con colores muy contrastantes por ejemplo, un rojo es muy contrastante con un blanco la cana es blanca el color artificial que te estás aplicando es rojo apenas crece un poquito pasan dos o tres días lo notas mucho entonces, tienes que jugar con tonos rojos claros rojos dorados rojos cobrizos marrones rojos marrones para que no haya tanto contraste porque apenas crece se nota ¿cuál es lo recomendable, Franklin? pintarse, digamos en cuánto tiempo pintarse el cabello para no ocasionarle daño, ¿no? ok, este bueno, primeramente pues el tinte en realidad es uno de los químicos más nobles que existe en los sistemas de color como tal en el salón sin embargo pues los tintes cuando se aclaran mucho o se super aclaran con oxidantes de 30 a 40 es ahí donde viene el maltrato del cabello como tal de la fibra capilar sin embargo sin embargo, este, los tintes vienen para aplicarlo con lavadas o sea, para un número de lavadas ok ese número de lavadas nosotros lo calculamos aproximadamente como 3 semanas o un mes porque el tinte se va oxidando y se va perdiendo el color aunado a eso viene el crecimiento vienen personas que tienen el cabello oscuro se ponen, le aplicamos un cabello un color muy, muy, muy claro el contraste apenas en crecimiento es muy notorio hay que hacer la raíz todo depende del color que se aplique pero en línea general en línea general una vez al mes la persona insiste dice ¿qué color me puedo colocar para cubrir las canas o soy de piel morena? ok puedes aplicarte en todo caso este tonos marrones cobrizos tonos rojos más dorados ¿verdad? y siempre que te vayas a aplicar un color así te guste el rojo que se te debe ver muy bonito el único problema es el crecimiento claro combínalo siempre con una base natural porque la base natural le da más durabilidad al color y entonces el lavado perdura más el pigmento artificial en el cabello ¿cuál es la tendencia para el maquillaje? también es la pregunta bueno no me dejen ni siquiera yo plantear las interrogantes porque nos escriben últimamente se ven que son maquillajes muy suaves si en este momento pues la moda del maquillaje sigue siendo la moda sigue siendo lo que es smoke eyes o sea los ojos ahumados color ahumado pero ha evolucionado a que ya no es un ahumado solamente en tonos negros en tonos grises sino que puedes hacer este ahumados en tonos azules en tonos fucsia cuando hablamos de ahumado es que es solo un color de 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 sombra sin delineados y sin nada sino simple y llanamente este muy difuminado pero la tendencia en el maquillaje va a ser los ojos totalmente naturales color piel absolutamente color piel para lo que es el 2016 y ya se viene de nuevo lo que son los delineados rasgados muy marcados en la parte superior del en el párpado móvil y en la parte inferior o sea rasgar todo el ojo con el delineado eso es la tendencia para el 2016 a propósito de eso dictas curso para aprender a maquillar si tengo una sesión de lo que se llama automaquillaje en la cual te enseño paso a paso como te debes maquillar de acuerdo a tu tipo de rostro tu tipo de piel tipo de ojos inclusive a la vestimenta tu tipo de trabajo entre otras cosas por acá nos dicen hola mi querido jefe soy marielena estoy muy orgullosa de usted trabajé con usted en babilon lo quiero mucho que sigan los éxitos también por acá hola franklin eres mi mejor peluquero dice por acá también nos dicen será que cuando se le cae mucho el cabello se lo pueden pintar soy de piel blanca siempre uso negro ok este bueno marilena un besote chévere que más me dijo por ahí que más que más bueno nos identificaron eres el mejor peluquero te escribieron gracias 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 bueno con respecto a la caída de cabello ahí hay un tema muy importante porque tienen que tomar en cuenta no solamente la frecuencia con que se colorean el cabello eso puede maltratarlo o sea si lo hacen semanal viene el maltrato pero también tienen que tomar en cuenta el secado el planchado el lavado no hacerlo muy frecuente exactamente no hacerlo muy frecuente tú sabes que hay un fenómeno ahorita en caída de cabello causado por la plancha muchas personas prefieren autoplancharse el cabello no controlan la temperatura y lo que hay es una ruptura de la fibra capilar van desmejorando la fibra capilar hasta un momento que llega que ya viene lo que se llama la horquetilla y hay que cortar el cabello ojo hay que tener mucho cuidado con eso porque porque tienen que regular la temperatura y no es lo mismo que te lo haga un profesional a que tú misma te pegues la plancha y no ruedes y ahí es donde viene el maltrato yo por lo menos no he podido hacerlo es imposible ni se te ocurre no es imposible pienso que pasarían un día si no si porque tengo demasiado cabello Franklin bueno se nos hizo muy corto el tiempo pero ya antes de finalizar las novias porque noviembre diciembre son meses muy movidos y pues también para esas personas que se quieran preparar que les recomiendas ok lo más importante para este caso es decidir lo que es una imagen total del día de la boda y eso pues evidentemente lo elegimos con el gusto de la novia más las recomendaciones que yo como profesional estilista le puedo dar determinamos lo que es una imagen total que eso incluye el diseño del vestido los accesorios lo que vamos a aplicar en el cabello ahí determinamos lo que es el peinado lo que es el maquillaje siempre es necesario hacer pruebas no yo no o sea de verdad que si quieren con muchísimo gusto si no no pero lo más importante es tener el primer acercamiento en la cual vamos a determinar si quieres ser una novia moderna si quieres ser una novia clásica clásica moderna romántica entre otras cosas porque es muy importante aplicar lo que es la imagen total de la novia a tu estilo y como tú vas a lucir esa noche como novia tienes que andar totalmente feliz totalmente contenta y lo más importante súper bien arreglada a tu gusto porque de otra manera se le daña la noche bien y en cuanto al cabello siempre se utiliza una novia con cabello recogido hay muchas que prefieren suelto pero cuáles son tus recomendaciones para este día yo clasifico siempre dependiendo el tipo de imagen total que este elijamos si eres una novia clásica evidentemente tienes que comprarte accesorios clásicos y por lo general las novias clásicas llevan recogido las novias modernas por ejemplo ya no llevan esas tiaras ya no llevan esto sino apliques cabellos sueltos cabellos semi recogidos los peinados ya son más modernos con mucho movimiento nada de laca muy natural asimétricos entre otras cosas entonces todo depende de lo que es el estilo de la novia sin embargo la recomendación total es siempre ser un intermedio en el recogido por ejemplo ¿por qué? porque la bailadera siempre pienso en eso un día tan agotador pues el cabello suelto tiende a explotarse un poco quizás exactamente la otra sería que yo esté contigo en la fiesta y que te esté retocando si vas a llorar el cabello suelto claro por acá bueno ya vamos a finalizar pero leemos los últimos mensajes licenciado por favor licenciada por favor el número del entrevistado nuevamente facebook twitter también nos dicen por acá vamos a leer un mensaje buenas tardes bueno es que nos llegan varios mensajes nos dicen hola es el chamo de Lara cuando vienen no entendemos bien este mensaje franklin puede utilizar para no entendemos tampoco es que ha colapsado un poco la mensajería de varios mensajes que nos han llegado pero vamos a tratar de leer unos acá bueno no nos actualiza franklin creo que vas a tener que volver con nosotros buenas tardes quisiera quisiera saber si puedo usar que puedo usar para la caída de cabello yo nunca me lo seco dice bueno en la joven franklin que puedo utilizar para las manchas en la cara en el rostro lo que pasa es que no culmina el mensaje ok 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 para lo que es la caída del cabello pues evidentemente necesariamente tienes que aplicarte un champú anticaída sin embargo yo te recomiendo que si te estás aplicando el champú que el que te estés aplicando trata de masajearte bastante el cuero cabelludo y sobre todas las cosas después de que te lo lavas aplícate con el cepillo el cepillo que tiene este que es el cepillo de masajes ok que tiene los dienticos bastante cuadraditos que te hagan muchos dientes verdad con ese cepillo no con peine no porque ese cepillo te hace masaje en el cuero cabelludo el masaje en el cuero cabelludo te va a ayudar muchísimo a detener la caída perfecto bueno ya para finalizar repite el número de contacto como ubicarte ok estamos ubicados en la calle 2 urbanización bararida centro comercial madera segundo nivel número de contacto 014-508-2323 0251-251-8184 por facebook franklin canelon por twitter arroba franklin pivot y por instagram franklin high center perfecto muchísimas gracias por acompañarnos y darnos todas estas recomendaciones no te nos pierdas quisiéramos tenerte nuevamente como siempre en diciembre para dar a finalizar del año esas tendencias así que bueno muchísimas gracias gracias a ti mi vida bueno y pedimos disculpas a todas esas personas que no pudimos leer sus mensajes se nos agotó el tiempo vamos a la pausa y enseguida ya para finalizar con algunas noticias e informaciones importantes ya venimos tus madres y tus hermanas te saludan ajá ahí dice y 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